Agus, ¿cómo estás? Y la gente está contenta, claramente. Primer triunfo en esta Copa Libertadores de América para Talleres que arranca con el pie derecho. Y miren la alegría de los hinchas, claro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Contento? Sí, estoy re contento. ¿Se arrancó el torneo ganando? ¿O no? ¿Se arrancó el torneo ganando? Es importante ganar y de local siempre hay que ganar. Y de visitante, bueno, también hay que ir a jugar como Talleres siempre lo hace y tratar de traer a un punto. Importantísima victoria para empezar con el pie derecho. Sí, sí, sí. Hay confianza en todos los jugadores. La Copa es otra cosa, nada que ver con el campeonato, pero bueno, acá estamos y haciéndole aguante siempre a Talleres. ¿Con quién lo viviste? Con mi hijo vine y le dejamos a mi señora en mi casa, él y te amo porque no te podemos traer muy en media letra, así que no la traemos a mi señora. Ah, hay cábalas ahí de todo eso, ¿no? Sí, sí, vinimos los dos solos. Pero igual. Muchas gracias. Vamos acá atrás, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo vuelven? Eso quiero saber. ¿Cuándo vuelven? Bueno, ahí la gastaba, claro, para el clásico rival. Muchachos, ¿cómo lo vivimos? No, feliz, contento, contento. La verdad que el orgullo de ser de Talleres, de vivir esto, ojalá todos los clubes de Córdoba tengan la oportunidad de vivir esto. Lejos de decir, che, mirá la verdad, tuvimos el argentino, tuvimos un primero, tuvimos la B, y estamos viviendo la Copa de Libertadores. Se puede todo, ¿eh? Arriba Córdoba, carajo. Talleres primero, pero arriba Córdoba. Sirve un montón este triunfo, ¿no? Para recuperar la confianza. Para todo, para todo. Estamos todos contentos, estamos todos felices. Así se gana, listo, chau. Ahora vamos al margana. ¿El técnico nuevo? Bien, pero está el técnico, sea quien sea, es Talleres, punto, es la camiseta, punto, nada más, no hay nada más que hablar. Muchas gracias. Vamos por acá con otros hinchas, a ver, nos van a contar. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Ganó Talleres? Bien. ¿Contentos? Vale. ¿Y ahora? ¿Ganamos la Copa? ¿Cómo pasamos octavos? ¿Cómo venimos? Sí, ahora nos vamos a tener confianza. Hay que tener confianza. Por supuesto, ahí están los chicos, contentos. Acá el maestro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bien, contentos. Jugamos un lindo partido. Aguantamos mucho. La verdad es que ha sido mucho que no lo veía a Talleres jugar tan atrás, pero bueno, así se juega la Copa y los partidos que hay que ganar, se ganan. ¿Y ahora lo que sigue de la Copa? Estamos tratando de ver, a ver si podemos viajar, pero bueno, sale bastante caro. Ojalá y bueno, que podamos pasar algún viaje. Y bueno, aguantar la equipa. Hay que los partidos, los de lo que tenemos que ganar a todos. Y algún puntito vamos a rascar. Seguro que en Brasil siempre nos trajo suerte Brasil. Así que bueno, gracias muchachos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de los hinchas que están muy contentos realmente con este triunfo de Talleres que empieza con el pie derecho esta Copa Libertadores, llevándose los tres puntos frente a la U Católica.